El tema está vinculado a un ginecólogo que presentamos la semana pasada, y está vinculado con tres casos, uno de ellos una mujer que falleció. Y resulta que esta semana han aparecido tres casos más con secuelas graves. El ginecólogo, que es Rufino Guarnes, le sigue echando la culpa a los anestesiólogos, pero que pase un caso, que pase dos, que pasen seis casos, hay algo que evidentemente es cuestionable, ¿no? Beto Villar tiene la información y el reportaje. Es la segunda vez en menos de dos semanas que el ginecólogo tetra Rufino Guarnes Capristán enfrenta acusaciones por su trabajo como médico. El pasado domingo, tres madres lo denunciaron ante cámaras a él y a otros dos médicos de Chiclayo por supuestamente haber dejado a sus hijas vegetales o muertas luego de practicarle cesáreas. Este médico le hizo una cesárea, lo cual la cesárea le salió mal porque mi hija se desangró. Demetrio Guarnes Capristán, este, este es el médico, este es el médico. Mira, tú ya me has hecho, me has destruido mi prestigio y todo lo demás. No voy a hablar absolutamente nada. ¿Por qué, doctor? Todo con mis abogados de ahora en adelante. Ivana. Ya, Ivana, ahí estás con tu mamá, ahí, ahí con mamita. Mi vida dio un vuelco total. Ahora son dos niñas que tengo que cuidar aquí. Solo por la ineligencia de estos médicos. Tras el reportaje, varias denuncias llegaron al programa y esta noche conoceremos tres nuevos casos que esta vez acusan directamente al hombre que en todo momento clamará inocencia. Caterin Delgado Mendoza es una modelo y anfitriona chiclayana de 24 años que estudiaba Derecho y que en 2014 conoció a Guarnes, quien siguió todo su embarazo y por quien el 17 de septiembre de ese año dio a luz por cesárea. Por entonces, Delgado le había comentado a Guarnes que ella padecía de cálculos en la vesícula. Porque yo le comenté si tenía algún conocido, como era médico, me dijo, ya, yo te lo hago. Él es ginecobstetra, pero también te ofreció hacerte una operación. Me dijo que era cirujano, especialista en eso, en vesícula. ¿Un ginecobstetra puede hacer una cirugía de vesícula, de cálculos en vesícula? Eso se llama intrusismo en el tema de la parte médica, ¿no? Y allí nuestro colegio médico tendrá que pronunciarse. Intrusismo en medicina es ejercer una especialidad para la cual no se está entrenado o autorizado. No obstante, según Caterin, el médico transó con ella la operación, le cobró 2.000 soles y en los primeros meses del 2015 fue intervenida en una clínica de chiclayo. Esta operación, sin embargo, no habría salido bien. No mejoraba, el siguiente día él me dio de alta, entonces sigo vomitando, lo mismo que nada. Y ya me había dicho que me vaya a ver a otra clínica. Él en ningún momento me dijo, yo, yo te voy a ver qué pasó. Lo peor no serían, no obstante, los dolores que derivaron de una aparente mala cirugía, sino la forma en que quedó registrada aquella intervención. Bueno, aquí está mi reporte operatorio, que él supuestamente fue el que hizo contrato conmigo, ¿no?, como cirujano, y aquí él me pone que es un asistente. Y no me pone el nombre del anestesiólogo. Él me entregó estas dos únicas hojas, ¿no? ¿Sella tiene su sello? No, no tiene ningún sello. Esta me entregó sin ningún dato. ¿Nunca aparece ahí el nombre? No, ningún cirujano, ningún asistente, ni anestesiólogo. El doctor Guarnis nos ha dicho incontables veces que su función se limita a su campo, es decir, a la ginecobstetricia, pero la gravedad de esta acusación parece desmentirlo. Él, siempre por teléfono, nos dirá que en efecto, aquella vez solo fungió de asistente. Mi papá los amenazó con denunciarlos, entonces él pidió de por favor que no lo haga, entonces dijo que, como le digo, dijo que no era su responsabilidad, que era algo que solía pasar. Bueno, él decidió operarme a los dos días nada más. Esa segunda intervención, según Katherine, no resolvió nada. Los dolores se mantuvieron. Ella perdió peso y como ningún médico en Chiclayo quiso atenderla, se vio forzada a viajar a Lima y fue intervenida en el hospital Arzobispo Loaiza. El médico había hecho una mala conexión de las vías, o sea, había hecho todo un enriedo por debajo de mi hígado. Es como que todo eso hubiese estado atorado, por eso mi estómago se me hinchaba y mi hígado estaba muy manipulado, que ellos querían evitar que me desirrosis. Hoy, Katherine se recupera lenta pero segura y viaja a Lima para chequearse frecuentemente. Dice como los otros casos que hemos recogido, que no lo denunció antes, porque se enfocó primero en salvar su vida. Que yo te localizaba y te negabas con tu secretaria, te reías y yo decía que algún día lo van a pagar y ahora estoy viendo los resultados. Esta es la imagen de una mujer vencida por el dolor. Cada día, Mayra Hernández debe tomar pastillas y usar el bastón para caminar apenas unos cuantos metros. Ella perdió esta semana su trabajo porque ya no rinde como antes. Ella también dio a luz por cesárea con Rufino Guarniz y a finales del año pasado volvió a él porque quería quedar nuevamente embarazada. Había sido diagnosticada con hidrosalpins, una distensión de la trompa de falopio debido a una acumulación de líquidos. Guarniz ofreció operarla y la programó para los primeros días de febrero de este año, pero no se pudo realizar en los hospitales de salud porque estaban afectados por las lluvias. Me dijo, si quieres que te opero ahorita porque lo tuyo es de gravedad, tienes que pagarme los 5 mil soles que cobro por la operación. Empeñamos los aros, empeñamos un montón de cosas. Se le pagó sin ningún recibo. Tome doctor y me dijo, ingresas mañana en la mañana a la clínica Milenio. Tras la intervención vino lo peor. Mayra no mejoró. Los dolores se acentuaron y dos días después Guarniz derivó a la paciente al hospital Nailam de E-Salud, donde también trabaja y donde ahora lo investigan. Allí ingresó por una enfermedad pélvica inflamatoria o EPI. Desde el momento en que él a mí me operó, nunca más piso a la clínica. Él dijo, chao, te embarazas en cuatro meses, queda ahí y nos vemos después. Aquí otra vez, como en el primer caso, los dolores eran inexplicables y se hicieron insoportables. Aquí, una vez más, tenemos a dos mujeres que confiaron en un médico y hoy se preguntan qué salió mal. El dolor es aquí, aquí y de aquí baja acá. ¿Y ahí estaba la trompa? Claro, la trompa que estaba inflamada. Si yo me acumulo de gases y esto choca con el útero, el dolor es como si a mí me dieran una patada. ¿Qué hizo dentro de tu cuerpo? No sabemos. No sabemos. Un médico ginecólogo que me dijo, mira, yo te puedo ayudar, pero en sí yo no sé lo que él ha hecho dentro de tu cuerpo. Para saberlo, tendría que volver a abrirte. Guarniz, por teléfono siempre, alega que no es responsable de nada. A Mayra, sin embargo, le ha prometido evaluarla nuevamente la próxima semana en el Nailamp, según dice, porque siempre se preocupa por sus pacientes. Eso sí, no acepta que el daño de esta mujer provenga de una mala práctica médica. Tú no me conoces como ser humano. Acá mis pacientes cuando vienen y yo las tengo que apoyar para operarlas en el seguro porque demoran dos, tres meses. Y lo mando con la asistente social para que les ayude porque hay personas que sí necesitan ser operadas de manera baja inmediata. Lorena Bulnes tiene 24 años. Su hijo acaba de cumplir uno y dice que Guarniz, el médico que le realizó sus chequeos, no diagnosticó su preeclampsia. Una complicación del embarazo que causa hipertensión arterial. A los seis meses y medio de gestación, ella empezó a sentir mareos y repentinos desvanecimientos. Me hizo sacar unos análisis, los cuales me gasté aproximadamente 300 soles en los análisis. Y me dijo, no tienes nada. Y le decía, pero doctor, yo me siento mal, no entiendo por qué tengo esto. Y me decía, no tienes nada. Una segunda opinión médica que incluyó los mismos exámenes revelaron su verdadera situación. Tu presión está en 16.5, está volando. Tienes que ir a operarte porque si no te operas, no te cesarean ahorita. Te mueres. Lorena fue sometida a una cesárea de emergencia en la clínica metropolitana. Ingresar allí fue difícil porque Guarniz, dice, nunca le dio un recibo y menos registró su gestación en una historia clínica. Yo di a luz y me quedé una semana internada en la clínica porque mis plaquetas estaban cero. Yo venía aquí a mi casa y me desmayaba casi todos los días. Lorena agradece estar viva, pero las otras dos personas lamentan su suerte. Su salud, la entidad encargada de ver denuncias como estas, ha tomado ya los casos que presentamos la semana pasada y espera tener un resultado pronto. Pero hay una entidad que también debería enfocarse en vigilar a los suyos. ¿Usted cree que el colegio médico debería salir a pronunciarse? Debería salir a pronunciarse, debería decir algo, debería decir, ok, y tomar acciones concretas. Guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión o fuera de ella oiga o vea en la vida de los hombres que no deba ser público, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. Este fragmento del juramento hipocrático que todos los galenos hacen nos explica básicamente la reserva que ellos tienen que mantener frente a probables denuncias o acusaciones que haya entre ellos. Hemos llevado nosotros al colegio médico de Chiclayo, les hemos pedido explicaciones y nos han dicho que van a investigar el caso del doctor Guarniz a fondo. Esperemos realmente que así sea. Bueno, no puede ser de otra manera, ¿no? Esperar tanto para comenzar a investigar a una persona o un profesional que tiene hasta el momento, por lo menos conocido, cinco o seis casos de presunta negligencia o mala praxis. Por Dios, el Ministerio de Salud ha dicho que está investigando a fondo y de verdad esperamos que el colegio médico en Chiclayo se pronuncie porque estamos dos semanas con estos temas y probablemente vendrán más denuncias en este sentido. ¿Qué más vamos a esperar? ¿De qué manera? En unos minutos más, Alexander Cárdenas. Gracias.